Hola, soy Silvia y voy a bailar al Centro Cultural de Hinojo con la profe Ana Maladín. Quiero contarles que el baile llegó a mi vida a los 62 años. A veces el cuerpo duele, pero no importa, esperamos los ensayos. Uno quiere más. Bailar no es solo mover el cuerpo. Ya no tenemos la elegancia que tienen otros grupos de danza o un ballet. Pero no importa. Cuando ensayamos, cuando bailamos, nos sentimos vivos, nos late el corazón. Adrenalina. Sentimos que vivimos. Que podemos más. Nos hace sentir el amor por nuestra patria y también olvidarnos de lo mal que está este mundo en este momento. Así que, por favor, queremos seguir bailando. Un beso grande y queremos seguir bailando. Así que. Como veamos.